Buenas noches Hemos recorrido un largo recorrido esta noche Un gusto tenemos todos acá En el festival número uno de Chas, el Acroquita ¡A vos! ¿Cómo estás? Vino, cerveza, amigos, comida Ramiro Flores, Damposet Y ahora es de mi agrado presentarles A uno de los grandes bateristas que he tenido El agrado de los... Con ustedes Un momento especial de esta noche Manuel de Barrio Un momento especial de esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!